Hola a todos y a todas, esta semana vamos a hablar de cómo retomar el ritmo escolar después de las vacaciones. Retomar la rutina después de un periodo de descanso es difícil al comienzo. Los cambios en la rutina pueden ser realmente difíciles para los niños, por lo que además de organizar los horarios para facilitar la transición al regreso escolar, también son un gran apoyo las siguientes recomendaciones. Mantenga viva la diversión, planifique por lo menos una actividad que le gusta a su hijo durante la primera semana de escuela, permita más tiempo después de la escuela para televisión y computadora del que normalmente daría durante el año escolar. Usted puede después reducir gradualmente este horario, mantenga libre el horario de su hijo, trate de no hacer planes familiares adicionales o citas durante las dos primeras semanas de escuela, de tal manera que su hijo pueda relajarse después de llegar a la escuela, trate de estar en su hogar con su hijo después de la escuela lo más que usted pueda, por lo menos durante la primera semana. De esta manera usted puede establecer rutinas de un modo gradual, permita que su hijo se quede despierto hasta un poco más tarde por la noche durante la primera semana. En la segunda y tercera semana usted puede paulatinamente cambiar a un horario de dormir más temprano. Recuerde respetar el ritmo de su hijo o hija, ya que cada niño es único y con un acompañamiento amoroso va a lograr adaptarse nuevamente.